Se está incrementando la inquietud en cuanto al servicio que se ofrece por redes sociales respecto de lo que son los que se denominan servicios de transporte de pasajeros Uber. Actividad esta que no está ni regulada, ni reglamentada, ni aprobada, ni por provincia, ni por municipio, ni por nación. Lo cual es totalmente irregular y esto ocasiona algunos inconvenientes para los que hagan el uso de ese servicio. Lo único que está regulado y reglamentado y aprobado son los servicios de taxi de Arranís en la ciudad y en la provincia. Este tipo de servicio no tiene ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de tarifa. Ponen lo que ellos consideran y bueno. Nosotros siempre tratamos de advertir de que no podemos obligar a nadie que haga lo que ellos consideren. Pero bueno, la cuestión está en la seguridad, la cuestión está en el servicio que se brinda y en la tarifa. Cosa que nosotros cumplimos con todos esos requisitos y pagamos los impuestos que tenemos que pagar mensualmente en cada una de las actividades al municipio. Se sabe que hace poco en un tipo de este servicio se abrió una puerta y hubo una mujer embarazada y pasaron una situación más que comprometida. Y este tipo de actividad no cubre ningún servicio para el pasajero. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, estamos tratando de crear conciencia en ese sentido para que la población esté informada sobre los riesgos que pueden permanecer. ¿Es complicado denunciarlo? Sí, nosotros estamos poniendo en relieve entre las asociaciones de taxi de Madryn, de Trelew y de Rawson. A nivel provincial estamos fomentando una ley donde se prohíba este tipo de servicios porque no está permitido y porque no tiene ninguna cobertura. Y además que para lo que es la población de cada una de las ciudades y de la provincia ya está bien cubierto con los servicios de taxi y remis que está todo reglamentado.